Que si no votamos, pues no tenemos derecho a la libertad. Es mucho lo que está en juego en Florida, argumentan los ciudadanos que este martes elegirán a un nuevo gobernador, congresistas y un senador federal en una contienda que ha movido en continuas giras a los principales líderes del Partido Demócrata y Republicano, encabezados por el propio presidente Donald Trump, de allí que hasta para sus partidarios la elección es un referéndum a su gestión. La Florida le entregó la presidencia al presidente Trump en el 2016 y yo creo que se la va a volver a entregar en el 2020. De acuerdo con la autoridad estatal, hasta el momento más de 4 millones de floridianos acudieron a las urnas para votar de manera anticipada en el Estado, mientras que 1.13 millones solicitaron votar por correo, lo que representa más del 45% de los 13.2 millones inscritos para votar. La democracia está en juego y la estamos usando precisamente para darle fuerza a los valores democráticos tradicionales que tiene esta nación. Los floridianos también someterán a consulta dos enmiendas, referéndus y varios cargos municipales, pero el foco de la elección se ha centrado en los candidatos a la gobernación del Estado. Ron DeSantis y Andrew Gilliam, quien de vencer al abandorado de Trump haría historia en el Partido Demócrata al convertirse en el primer afroamericano en llegar a la gobernación de Florida. Él no es un socialista, nunca ha dicho que esos socialistas son mentiras de la derecha del Partido Republicano de la Florida. Lo que Andrew Gilliam representa son posiciones sensatas. Entre el listado de enmiendas que también se votarán este martes en el Estado de la Florida se incluye la número 4 que propone devolverle el voto a aquellas personas que han cumplido pena en prisión, siempre y cuando no sea por delitos de asesinato o de orden sexual. Esto representaría más de un millón de nuevos votantes en el Estado de la Florida que se sumarían a las elecciones presidenciales de 2020. En Miami, María José Martínez, Noticiero Estrella TV.